La verdad es que estamos por desgracia recibiendo muchos goles en contra y lo bueno que tiene este equipo es que nunca sea por vencido y sabemos remontar partidos como hemos demostrado ya y como hemos vuelto a demostrar hoy y la rabia es que no sirva para llevarnos los tres puntos pero creo que hemos hecho un gran partido y hemos sido superiores a Granada. Sí, la verdad es que cuando se han quedado con unos menos sabemos que además era un jugador suyo importante y que se podía expulsar fácilmente, lo hemos conseguido y bueno a partir de ahí creo que hemos sido superiores en todo en defensa, en ataque, teniendo el balón, muchas más ocasiones y bueno pues desgracia no hemos podido conseguir un gol pero no el partido que es marcar otro gol más y como las hemos tenido ocasiones y bueno como te digo nos vamos no con mala cara pero sí con mal sabor de boca porque queríamos llevarnos los tres puntos y nos lo hemos merecido. Hemos tenido al final tres, cuatro, yo una incluido que sí que han sido bastante claras y como te digo no quieren entrar parece que se está resistiendo los tres puntos pero creo que si seguimos en esta línea el equipo confía, creo que vamos a ganar partidos y a salvarnos. El viernes que viene hay que ganar yo por desgracia no puedo jugar por amarillas pero estaré con el equipo a muerte y confío en ellos y creo que vamos a ganar sí o sí en casa. Siempre, la afición siempre acompaña cuanto más sean mejor y ya hoy como lo han demostrado se los oye a más que a los del Granada sobre todo al final y creo que en Vallecas el siguiente viernes con el Getafe tiene que ser una caldera creo que tienen que llenarlo y que se vea como es Vallecas.